Ya ha acabado el Noe 3 y aunque hemos tenido anuncios de todo tipo y sorpresas hasta para el propio Yeov, también nos han faltado algunos títulos importantes que esperábamos que se asomaran por las múltiples conferencias pero que al final no han estado. Títulos importantes de los que nos falta información y que en Eurogame haremos recopilado en una lista con todo lo que sabemos hasta ahora, motivos por los que creemos que no los hemos visto todavía y cuándo podremos saber más de ellos. Microsoft ha sido la compañía que nos ha dado más alegrías en este 3 con diferencia, pero también hay que echarle en cara algunas ausencias. Quizás una de las que más pica es la del nuevo Fable. El juego llevaría en teoría en producción desde 2018, se anunció originalmente en el E3 de 2020 y prácticamente no hemos sabido nada de él desde entonces. Parecía que podía ser este año, pero todo aparenta que todavía tendremos que esperar un tiempo, como mínimo hasta 2023. Un caso similar sin salir de Microsoft tenemos con Hellblade 2, que se anunció en este caso en el E3 de 2019 como secuela del exitoso Hellblade Senua's Sacrifice. Fue uno de los primeros títulos que vimos correr en hardware de la actual generación. Desde entonces, por desgracia, la información ha venido con cuentagotas. Sabemos que utilizará Unreal Engine 5 y pudimos ver unos minutos de gameplay en los Game Awards del año pasado. Fecha de lanzamiento, eso ya es un tema más complicado, pero parece que, al no haber aparecido en la conferencia de Microsoft, podemos garantizar que no será el próximo año. Quizás muchos ya os hayáis olvidado de Everwild, pero es otro de los títulos que Phil Spencer tiene ahora mismo en la cartera. Está desarrollado por Rare, los creadores de Sea of Thieves, junto a Xbox Game Studios. Y es una nueva IP en forma de juego de aventura y de mundo abierto. Su nombre lleva sonando ya bastante tiempo, pero lo vimos por última vez en el Xbox Game Showcase de 2020, y desde entonces no hemos sabido prácticamente nada. Varios insiders, de hecho, han comentado que el desarrollo podría estar teniendo bastante mala pinta, y su ausencia de las conferencias no nos resuelve muchas dudas de momento. Parece que va para largo todavía hasta que sepamos siquiera de qué va a ir el juego. Pero si hablamos de los estudios internos de Microsoft, otro juego que claramente nos ha faltado es About, el próximo RPG de Obsidian Entertainment. De nuevo se anunció en el Showcase de 2020, sorprendiendo bastante con su estética y con su propuesta de un mundo abierto que iba a ser, en principio, más grande incluso que el de Skyrim. El juego será exclusivo de consolas Xbox y estará de lanzamiento en Game Pass, lo que no sabemos es cuándo, porque no tiene ni siquiera ventana de lanzamiento estimada, lo cual nos indica que será probablemente finales de 2023 o 2024 como pronto. Pero Obsidian también tiene otro proyecto sobre la mesa, The Outer Worlds 2, anunciado el pasado año 2021 durante la conferencia del E3 y que saldrá, evidentemente, para Xbox Series X y para PC. Después del éxito de la primera parte en su lanzamiento en Game Pass no tardaron de hecho ni dos años en confirmar la secuela. Pero después de eso ha habido bastantes ausencias y el hecho de que no hayas sacado la cabecita en ningún evento parece confirmar que como mínimo habrá que esperar. A lo mejor en 2024. Por otro lado, tampoco hemos sabido absolutamente nada de contraband. Si no suena mucho el nombre, que de hecho es un nombre provisional, quizás no sea el definitivo, seguramente sea más sencillo deciros que es lo nuevo de Avalanche Studios, los creadores de la saga Jascos. El juego está programado para su lanzamiento durante 2023 y, según dicen los rumores, llevaría en desarrollo cerca de tres años. Se anunció en la conferencia de Microsoft del E3 del año pasado con un tráiler bastante críptico y por eso guardábamos la ilusión de saber un poquito más sobre él, pero parece que todavía no está listo. Eso sí, no puede quedar mucho para que como mínimo nos den el título definitivo. Por otro lado, y aunque Bethesda parece estar centrada en Starfield ahora mismo, también tiene otros muchos proyectos sobre la mesa que de momento están haciendo menos ruido. Sin ir más lejos, el pasado enero de 2021 nos sorprendían con el anuncio de un nuevo juego de Indiana Jones por parte de Matching Games, un título que al parecer ya estaba muy avanzado cuando se enseñó y que nos ofrecerá una historia totalmente nueva del personaje que ya conocemos. Esperábamos verlo este verano, pero esta vez no ha habido suerte. Pero teniendo en cuenta que la compañía suele anunciar sus fechas con poca antelación, quizás haya esperanza de que aún lo veamos pronto. El que no vamos a ver este año, ni probablemente el siguiente, ni probablemente el de más allá tampoco es el de The Scrolls 6, que de nuevo se salta este E3 y ni siquiera nos da un triste logo en llamas. Desde aquel pequeño teaser de 2018, Bethesda ha dejado claro que se lo están tomando con calma y de hecho lo último que sabemos es que el juego ni siquiera ha salido de preproducción. No pasa nada, ya lo sabíamos, pero la esperanza es lo último que se pierde. Y vamos con más juegos de los que casi casi nos habíamos olvidado. En el año 2019, la editora y desarrolladora 2K anunció que estaba creando una nueva entrega de la saga Bioshock. Bioshock 4 estará desarrollado por el estudio Cloud Chamber, en el que trabajan varios veteranos de la saga. Sin embargo, en estos tres años no hemos obtenido apenas información nueva sobre el juego ni tampoco imágenes. Y si bien ya sabíamos que, probablemente, iban a tardar un tiempo en sacarlo adelante, no tenemos ni un pequeño teaser y habría sido un muy buen momento para enseñarlo. Capcom, por otro lado y tal y como nos esperábamos, hizo una conferencia fundamentalmente centrada en sus títulos y anunciados, aunque hubiese alguna pequeña sorpresa en lo que respecta Resident Evil. Pero en el fondo nos hubiese gustado saber algo más de Pragmata, el misterioso título que se anunció durante el E3 de 2020. El juego, que presenta una calidad gráfica la verdad bastante impresionante, iba a salir originalmente en 2022, pero terminó por retrasarse hasta 2023 por las circunstancias relacionadas con la pandemia. Hubiese sido, la verdad, una oportunidad preciosa para darnos, al menos, una fecha concreta de lanzamiento. Retrotrayéndonos, esta vez a los Game Awards de 2020, nos entristece informaros de que seguimos sin tener ninguna noticia de Perfect Dark. Este supuesto cuádruple A de The Initiative, ese dream team de desarrolladores fundado hace ahora cuatro años, ha pasado por varias fases durante su gestación, incluyendo el abandono de varios de los miembros del estudio, y que al final decidesen empezar a colaborar también con Crystal Dynamics para este título. Te da tiempo para volver a ver a Johanna Dark en pantalla, parece, porque el juego no tiene ni fecha de lanzamiento ni nada más que la cinemática con la que se presentó, que parece dar a entender que queda mucho, muchísimo para que podamos ver su primer gameplay. Del que sí que tenemos bastante más información es de Avatar Frontiers of Pandora. El juego con el que Ubisoft cerraba su conferencia de 2021 debería salir a comienzos del año que viene, así nos lo decía al menos la propia Ubi a finales del año pasado, y tendría sentido para que coincidiera con el estreno de la nueva película, que sale en diciembre de este año. Y aunque todavía no tenemos nuevos trailers con gameplay, sí que sabemos que tendrá un mundo abierto que alternará entre primera y tercera persona, y que utilizará el motor Snowdrop para salir en PC y consolas de nueva generación. Un título del que probablemente sepamos más en los próximos meses, especialmente porque Ubisoft ya ha dejado caer en varias ocasiones que celebrarán pronto un evento para enseñarnos más de sus próximos juegos. En el que tenemos bastante menos esperanzas es en el regreso de Beyond Good and Evil. Cuatro años han pasado ya desde que vimos el trailer con el anuncio y desde entonces apenas hemos podido ver un par de vídeos más con algo de gameplay y alguna actualización un poco vaga sobre el estado del desarrollo. La marcha en 2020 de Michel Ancel, su padre de la industria de los videojuegos en general, supuso un duro golpe para un proyecto que lleva más de 10 años en desarrollo y del que no sabemos todavía suficiente. Eso ha llevado a muchos a creer, y razón no les falta, que este enorme sandbox, que por lo que se sabía sería una precuela del primer juego, podría estar en un infierno de desarrollo del que no sabemos muy bien si saldrá. Continuamos hablando de Ripples. El espectacular indie con ambientación de ciencia ficción y un pixel art que da ganas de enmarcarlo y ponerlo en la pared podría haber sido uno de los juegos mostrados en la conferencia de Microsoft, como ya pasó el año pasado. Pero los desarrolladores de Sadcat Studios ya nos avisaron de que no estaba listo para volver a enseñarse. El juego se ha retrasado a 2023, pero los motivos son de peso, ya que el estudio está afincado tanto en Bielorrusia como en Ucrania, así que teniendo en cuenta su situación actual, solo queda mandarle buenos deseos a los desarrolladores y tener paciencia hasta que la cosa mejore. Y uno de los juegos por los que especialmente los fans del terror tenemos más curiosidad es Slytherin. El primer juego de Bokeh Game Studios, es decir, el estudio de Keichiro Toyama, insiste en el género del terror con una propuesta única y tremendamente original, sobre todo teniendo en cuenta el trailer con el que se presentó el juego en los Game Awards del año pasado. Seguimos sin tener fecha, pero Toyama ya ha dejado caer en un par de ocasiones que está programado para el año que viene, tanto para PC como consolas de la actual generación. No ha habido suerte este verano, pero probablemente lo veamos bastante pronto. No sería descabellado esperarlo en el Tokyo Game Show. Otro que debería de salir dentro de relativamente poco es Atomic Heart. El shooter retrofuturista ambientado en una Unión Soviética de un mundo alternativo con robots y tecnología loca estaba planeado para 2022. Y a pesar de los rumores que hablaban de un posible retraso, sus creadores han negado que se vaya a mover al año que viene, así que en principio deberíamos verlo para finales de año. Todavía no tiene, eso sí, fecha fija, así que de anunciarse entendemos que no deberían faltar más de unos meses. Y el juego, recordemos, saldrá de lanzamiento día 1 en Xbox Game Pass tanto en consola como en PC. Sony desveló muchas de sus fechas de lanzamiento en su State of Play, pero también nos dejó algunas incógnitas. Y dentro de los pesos pesados que quedan por desvelar, el que más destaca es God of War Ragnarok. La secuela del juego de 2018 originalmente iba a salir el año pasado, pero se retrasó a 2022 para sorpresa de literalmente nadie. Ahora parece que su fecha definitiva podría estar al caer. Corey Barlog, que en este título cede el testigo de director a Eric Williams, ha estado pinchando un poquito a los fans con varios tweets estos últimos días sobre la secuela, y en el último vídeo publicado en septiembre del año pasado parecía mostrarnos el juego bastante avanzado. Teniendo en cuenta que Sony todavía nos debió un evento con sus First Party, no es descabellado pensar que quizás tengamos noticias muy pronto sobre la nueva aventura de Kratos y Atreus. Pero si alguien nos debe eventos en este Noe 3 2022 es Nintendo, con la que vamos a cerrar este repaso porque la verdad es que su presencia durante este mes ha sido prácticamente nula. La compañía japonesa declinó a hacer su tradicional Direct de estas fechas y se centró hace unos días en Xenoblade Chronicles 3. Pero su catálogo futuro tiene varios juegos anunciados de los que todavía nos faltan fecha y sobre todo muchos datos. Uno de ellos es Metroid Prime 4. La esperada continuación de los juegos de Retro Studios ha ido dando tumbos desde que vimos su logo en llamas en el E3 de 2017. Y su desarrollo no fue lo suficientemente bien, así que Nintendo se vio obligada a reiniciar el proyecto en 2019. La última noticia que recibimos al respecto fue la actualización del banner de su página de Twitter. Así que teniendo en cuenta eso y que a día de hoy Retro Studios sigue contratando gente para el proyecto, lo más posible es que tengamos que esperarlo sentados. Un caso, de hecho, radicalmente distinto al de nuestra siguiente entrada en la lista, que es Bayonetta 3. El juego de Platinum Games, desaparecido del mapa durante años, reapareció por sorpresa hace unos ocho meses en un Nintendo Direct. Y además de darnos un primer vistazo al gameplay, nos dio algo todavía más bonito, la sonrisa en la cara de Enrique. Seguimos sin tener mes de lanzamiento, pero teniendo en cuenta que solo quedan seis meses de año por delante y que prácticamente todos menos uno están cogidos por otros grandes lanzamientos de Nintendo Switch, parecería evidente pensar que el juego está muy, muy cerca. Como dijo un sabio una vez, Platinum vive, la lucha sigue. Y cerramos la lista como no podría ser de otra forma con nuestro meme particular. La secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild sigue sin tener nombre definitivo y nosotros seguimos sin saber nada de él más allá de unas pocas imágenes y de sus varios retrasos. En el último, Aonuma estaba cansado ya de estar en el parque y de doblar la espalda para pedir perdón, así que mandó el juego a 2023. Y aunque en el último tráiler nos citaban para primavera, aquí estamos ya en verano y no tenemos nuevas imágenes. Veremos si esta vez sí que es la buena y si pronto nos dan un nuevo tráiler con el que volver a creer en Eiji y los suyos. Y con esto terminamos nuestro repaso a las grandes ausencias de este Noe 3 2022. Un montón de juegos esperadísimos de los que tenemos ganas de ver cositas cuanto antes. Y como siempre escuchamos vuestras opiniones. Contadnos a qué juegos les tienes más ganas, qué juegos nos hemos dejado o cuáles vosotros personalmente habéis echado en falta. Y si os ha gustado el vídeo no olvidéis dar like, suscribiros y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¿Por qué ser miembro? Antes lo evitaba y ahora lo busco. La cantidad de gases que genera mi cuerpo ha descendido drásticamente desde que soy miembro. Mi expresión es más como de júbilo. Hacerme miembro es sin duda la quinta mejor decisión que tomé esta semana. Ahora les doy dislike siendo VIP que como que quema más aún. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!